¡Ja, ja, 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 ja! Esa es nuestra querida Jafra, como siempre tratando de robar cámara. Jafra, linda. Bueno, ¿cómo están, amigos? Comenzamos de manera inmediata. Esto es a las 11, programa en vivo. Así que puede ocurrir de todo. Ese no fue el programa, Jessica. Martes 13, ¡adiós! Ha habido de todo, ¿no? Pizarras voladoras, hay de todo. De todo, ahí viene la pizarra de nuevo. ¡Chau! ¡Eso, chau! ¡Gracias!